Yo quiero hacerle una propuesta a estos hermanos que están en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en YouTube, que cada vez que ven las mentiras de los defensores de la dictadura, se insultan y le dejan sus comentarios. Yo le quiero decir algo. Esos disparates, esas mentiras, esas cosas que ustedes ven que ellos hacen, es el objetivo, cambiarte el discurso, insultarte para que tú te desvíes y pierdas tu tiempo en comentarle a ellos, en disparates, en mentiras, en cosas que usted sabe que son real. Por eso yo les recomiendo de que no les comente, no les comente, no pierda su tiempo comentándolo, que en primer lugar ellos no pueden revisar los comentarios, no lo revisan, le importa un carajo lo que ustedes le pongan, no van a cambiar su forma de pensar por lo que ustedes le digan. Lo único que están haciendo es dándole mil vistas, mil comentarios, mil dislikes, lo que sea. No pierda su tiempo comentándole, déjelos a ellos en su propia mentira. No caiga en el juego de ellos, no caiga en su juego. Apoye las páginas que a usted le gustan, las páginas que están en la lucha, las páginas que están llevando información, pero no pierda su tiempo insultándose en lo que dicen los comunistas, los defensores de los comunistas y esas cosas. No pierda su tiempo. Ellos no van a cambiar por lo que usted diga, porque usted tampoco va a cambiar por lo que ellos te digan a ti. No le des más visualizaciones, no le des más vistas, no le des más comentarios. No se los des, déjalos solos, que tengan lo menos posible, que tengan que comentarse entre ellos mismos los comunistas y los defensores de los comunistas. Por favor, aprenda cómo es la mecánica esta. Te están utilizando, están utilizando el insulto para que tú te molestes, para que las plataformas de ellos tengan bastante visualización. No lo haga más, por favor. Te lo digo, no lo haga más.